Corina Rivadeneira fue llevada de emergencia por un cuadro de mastitis. La esposa de Mario Hart recurrió a su cuenta de Instagram para brindar detalles sobre su estado de salud. La modelo Corina Rivadeneira, esposo del piloto Mario Hart, comunicó a través de sus redes sociales que ella tuvo que acudir de emergencia a una clínica al presentar un cuadro de mastitis tras dar a luz a su hija Lara. Al final tuve que venir por emergencia. Estuve grave con un seno, con principio de mastitis aguda leve y completamente obstruida. Estoy demasiado adolorida, agotada y con mucho cansancio. Espero que no se ponga peor, explicó la venezolana a través de un historial de Instagram. Además, la ex integrante del reality Esto es Guerra agradeció a sus seguidores por las recomendaciones en esta etapa de su posparto. Gracias a los que respondieron. Lamentablemente no hubo ninguna asesora despierta en su momento, añadió. La mastitis es una infección mamaria que generalmente causa dolor en los senos y sensibilidad. Algunas mujeres experimentan pezones duros. Es común que se presenten en las madres lactantes durante las primeras semanas de posparto. Gracias amigos por ver este video. Les invito a suscribirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video.